El Consejo Nacional de Universidad de CNU redujo por cuarto año consecutivo el presupuesto anual asignado a la Universidad Centroamericana UCA, uno de los pocos centros de estudio superior que no están bajo el control político del FSLN. La universidad se ha visto obligada a reducir considerablemente el número de becas otorgadas a nuevos ingresos desde 2018. Al perder desde entonces 250.9 millones de córdobas, que se traduce a una reducción del 90% del presupuesto asignado. La drástica reducción en asignación presupuestaria del 6% a la UCA ha provocado que el programa de becas estudiantiles pierda la capacidad para beneficiar a nuevos estudiantes de bajos recursos. Siento un poco de temor no poder terminar mi licenciatura. Como digo, voy en segundo año apenas y estoy empezándolo, entonces sería ver, estar a la expectativa. El programa de becas de la UCA ha permitido a muchos jóvenes hacer frente a los costos de su formación académica y poder contar con una carrera universitaria. Yo en la UCA recibí una beca del 75% y mi instancia de pregrado de licenciatura en psicología en 2014-2019 siempre fui becado, mantuve la beca. Esta beca me ayudó para profesionalizarme, no contaba con los recursos, no podía confiar todo el costo total. Yo tenía que cubrir con todos los gastos de alimentación, de hospedaje, de transporte y si no hubiese tenido la beca también habría tenido que cubrir todos los gastos de arancel que eran demasiado altos para mí en ese momento y no habría podido estudiar. Siempre había soñado con estudiar, pero averigué sobre las becas y pues dije yo, si consigo becas, sí puedo estudiar. Así no, no hubiera podido costearme porque la carrera pues es un poco cara. Aunque la universidad aseguró que mantendrá las becas en curso, estudiantes becados han manifestado la preocupación de que este beneficio sea suspendido. Cuando salió la noticia de reducción del presupuesto hubo mucha incertidumbre porque si bien desde que comenzaron a reducir el presupuesto en 2018 el becano nos había dicho de que lo de antes de 2018 no nos iban a quitar la beca, todavía no era algo 100% seguro. Y tomando en cuenta pues que nos entregan la carta de beca a asignar las clases, es decir, ahorita no nos han entregado la carta de beca. La UCA también ha tenido que suspender otros programas y beneficios estudiantiles. Yo que era parte de la compañía de danza, las actividades que hacíamos fuera, que nos cotizaban, digamos, los transportes, nos daban tal vez bonos para cuando ibas a entrenar y todas esas cosas, actividades y te daban comida, ya no se podía hacer. Y tampoco puedes facilitarte trajes nuevos, ni tampoco movilización fuera del recinto, y mucho menos pues actividades muy grandes como antes estaban planificadas. Ya han habido muchas represalias a la UCA, ¿no? Primero, para la facultad específicamente de Derecho, ya no funciona el tribunal de escuela por cuestiones políticas. Jóvenes de nuevo ingreso y estudiantes no son los únicos perjudicados ante la medida del CNU contra la UCA. La UCA va a tener que hacer una reducción de personal, tanto de personal de administración como personal de limpieza y los mismos docentes. La principal consecuencia es que muchos jóvenes perderán la oportunidad de acceder a una educación de calidad que no esté politizada, advierten becarios y ex-becarios de la UCA. Desde el hecho de que en clases como carreras, como derechos, como ciencias políticas, relaciones internacionales, no tenés la oportunidad de discutir abiertamente lo que está pasando con un gobierno o con un Estado, es una limitación a la educación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!